Es posible que a un niño de cinco meses... Luego de la muerte de un menor de cinco meses, que aparentemente falleció por una negligencia médica en la localidad de Juanjuy, debido a que no le diagnosticaron a tiempo la enfermedad que padecía para darle tratamiento oportuno, el presidente anticorrupción de San Martín, Percy Marín García, pidió al gobierno regional y la dirección de salud activar de manera responsable la atención en los niveles 1 y 2 de atención. Sinceramente, quiero hacer una denuncia pública en la cual nuestros hospitales, nivel prácticamente 1 o 2, vayamos al tema de Juanjuy, llama la atención poderosamente porque es posible que a un niño de cinco meses de estar ahí en un tema de observación por un tema que le dijeron al padre de familia, tiene simplemente un resfriado común. Y consecuencia de ello, viene referido al hospital con una hoja de referencia, el paciente ya prácticamente en un estado crítico. No quiero ser de mala fe, pero acá los médicos del hospital 2 de Trapoto han hecho todo lo posible para que ese niño puedan salvarlo. Hoy día acaba de fallecer el niño después de haber luchado mucho tiempo. Es más, coordinando con la doctora Jacqueline Castañeda, del hospital 2-2 Trapoto, refirió de que pacientes asegurados, cuando hay en el almacén del hospital para poder dárselo al asegurado, bienvenido. Asimismo, el presidente anticorrupción se refirió a los medicamentos que distribuye el CIS. Dijo que conversó con la directora del hospital 2-2 de Trapoto, quien le manifestó que ellos no pueden hacer nada si no cuentan con los insumos y o medicamentos. Lamentablemente, los familiares deben comprarlos, como lo sucedido con el bebé de cinco meses, donde tuvieron que comprar un catéter, pero ya fue demasiado tarde y el menor falleció. Lamentablemente, pues, el familiar ayer a las cinco de la tarde tuvo que ir a comprar un catéter, un catéter número cuatro. Es un catéter para pediatría. Lamentablemente no hubo. Pero yo hago un llamado aquí al director, no al director regional de salud, que al menos siquiera dote de unos cuantos catéteres. Este catéter cuesta 300 soles. ¿Y para qué? Para que simplemente hoy día ese bebé ya no está y sus padres indignados no lo pudieron haber salvado. Ey, Juanjuy, y mucho menos cuando lo trajeron acá al hospital demasiado tarde, estimados. Es lamentable que, pese a que el CIS indica que cobertura todo, al final es el mismo familiar el paciente que termina pagando los platos rotos. Justamente, también coordinando con el director de la UDR, del CIS, lamentablemente dice que estamos en una situación precaria. ¿Hasta cuándo? No es hasta cuándo. Simplemente también él haga un llamado de que, ¿por qué el familiar que tenga que venir de lejos y tiene que estar gastando de su bolsillo? Y coordinando también con ellos, ¿por qué no se repone, no se reembolsa? Dice el dicho, estamos en el Perú. ¿Hasta cuándo, señores? Entonces, ya no es responsabilidad prácticamente de él. ¿No? Anda, si no hubiese tenido dinero. ¿De quién hubiese sido la negligencia? ¿Del padre por no tener dinero? Eso, a eso es lo que indigna, amigos periodistas. Finalmente, Percy Marín manifestó que es necesario que el Ministerio de Salud implemente todos los hospitales y centros de salud para que ofrezcan una buena atención. Considera injusto que las personas de bajos recursos económicos son los únicos que paguen los platos rotos. Lógicamente, si el seguro integral de salud está para los más pobres, lógicamente, digo, acá el presidente o el Ministerio de Salud, ¿qué está haciendo para poder abastecer a todos los hospitales de todo el Perú? Entonces, mucha gente inocente tiene que pagar los platos rotos en esta situación y desde ya declaro emergencia sanitaria o emergencia por el desabastecimiento acá en todos los hospitales. Doctor Bogarín, usted que es médico, una vez más, lamentablemente ya se va, pero no nos deje en una situación tan caótica y por qué tantos infantes tienen que estar muriendo. ¿Siempre ha pasado esto, Percy? O sea, siempre se dan estos casos en los hospitales, el desabastecimiento. Siempre se ha escuchado esto, pero nunca se da una solución ya continua, ¿no? Bueno, lógicamente, se supone que hay recursos, millones de soles para el que menos tiene, pero lamentablemente, pues, todos los hospitales están desabastecidos. Y bien claro dijo la doctora Jacqueline Castañeda, coordinando ayer con ella, sí, Percy, lamentablemente estamos como estamos. Si el hospital tiene en stock ese medicamento o ese accesorio, se le puede atender. Si no, pecata mía, que vaya a comprar fuera. Eso es lo que llama poderosamente la atención a mis sistemados. Ante esto, se hace un llamado también al director regional de salud, ¿no? Al nuevo. Sí, al doctor Sergio Moreno, que por favor, dice los profesionales coordinando con el, ¿no? Con el doctor Camilo Ruiz de acá, del hospital Dos Trapoto, ¿por qué en periferia no toman las debidas atenciones adecuadas para que después, al ser referidos a este hospital, llegue a un paciente ya estable? No en la situación crítica, porque el niño entró el sábado en la tarde y lamentablemente ellos pudieron haberlo salvado, pero lamentablemente ha llegado a un estado crítico, con una multifalla orgánica, totalmente.